Acabamos de encontrar a Jesucristo Muy buenos días, es día no sé qué día es Y... Pues solo quería parar para decir Que tenía en plan un montón de sueño Y que dormía como 4 horas cada noche Siendo la razón por la que no sabía ni qué día era Y tengo una cara, tengo la cámara mal ajustada Y todo está en plan súper azul Por eso sí, por cierto, veo a HolaSoyGerman al final del vlog Por eso ver hasta el final, mira mi cara de sueño Que siga el vlog Lo bueno es que la entrada está en plan justo al lado de nuestro hotel O sea, ese es nuestro hotel Esa es la entrada Muy épico, estoy muy azul Por eso sí, ahora mismo Vamos a entrar Sí, todo está abierto Ahí en plan bus se llaman Y son como cada marca Tienen en plan su propia cosa No sé cómo explicarlo Ya lo eres Vale, a esto me refiero O sea, esto por ejemplo Este DJI que es la marca de los drones Y ahí hay en plan un drone volando por toda la cara Y aquí hay en plan una marca de... De yo qué sé Que tienen una cama ¿Qué es esto? Aquí hay nieve en el suelo Y aquí hay en plan un drone Y aquí hay en plan un drone Y aquí hay en plan un drone Acabamos de encontrar a Jesucristo Me voy a hacer una foto ¡Qué épico! Están hablando sobre Instagram Y mi Facebook Es algo muy importante No sé qué Vale, sí, acaba de estar otra vez En plan el que estuvo ayer Que le sacó la seguridad En plan del hotel Bueno, mejor dicho Le expulsó O sea, tenía que irse Estaba abajo Y había en plan varios fans Y vino otra vez seguridad Y dijo que se tenía que ir Sí, ahora vamos a otra panel O sea, donde vas Y te sientas Y te... Te pones a ver a una persona Y te quedas ahí Y la persona habla Y hay sillas De Roberto Blake Que es un tío que Papu va a entrevistar Después de que hable Pues la sala con Roberto Blake Está en plan totalmente llena Por eso No vamos a ver En plan lo que está hablando Porque hay en plan cola Para entrar ahí Por eso vamos a hacerle la entrevista Si viene a tiempo Y si no viene a tiempo No vino a tiempo Nos tendremos que ir A la diaga A un Meet and Greet ¿Cómo se llama en español? Ver a una persona Hacerte una foto Y irte Eso Eso Youtuber Feminina Una mujer Una chica Famosa De Estados Unidos Cuidado Vas a pisar a una línea Vale pues No tengo idea De que está pasando aquí O sea Había un tío Encima de un escenario Con como 5 pistolas Y dinero Cargadas Enteramente Y decidí grabarlo Por eso Ese No sé No sé En vez de esto Vale pues Al final La entrevista Con Papu Con el otro tío Que se llamaba No me acuerdo Al final falló O sea No vino el tío Papu Estuvo ahí En plan Dos minutos Esperando Seguramente Vino tarde Y después Estaba él Esperando A que viniera Papu Y no vino Papu Por eso Y sí Ahora mismo Estamos esperando A que A que venga Ay Justine Que es La La Que Papu Explicó antes Una youtuber Feminina Famosa De Estados Unidos Ollanté Ahora hemos terminado Con el meet and greet Hemos visto A Justine Me ha filmado Los zapatos Que mola Ahora mismo Vamos a ¿Cómo se llama Papu? ¿Eh? ¿A dónde vamos? Ni idea Youtube Youtube on stage Sí, eso En español Youtube en el escenario Sí, que probablemente no podríamos entrar Porque Estamos tarde Sí, Justin vino 20 minutos tarde Y ahora vamos tarde a eso Y no nos van a dejar entrar Que es lo que creo que va a pasar Allá vamos No nos van a dejar entrar ¡Gracias! Vale pues, ahora mismo estamos otra vez en Bitcoin, espera ¿Acaso os he dicho que hemos ido al hotel? Sí, hemos ido al hotel, me he puesto nueva ropa Porque entre tú y yo, no sé si esa expresión existe en español He sudado en plan un montón Por eso sí, ahora vamos hacia allá porque hay un concierto Vale pues, el concierto era un poco cutre Ahora hemos vuelto al hotel, se me está muriendo la voz ¿Por qué teníamos ande? ¿Hemos pedido pizza? Y después de eso, no tengo idea de cómo, pero entramos en algún tipo de fiesta privada en otro hotel En la que habían en plan youtubers de millones y millones de suscriptores Ah sí, por cierto, la mayoría he grabado con mi iPhone o de mis historias de Instagram Por eso seguidme Porque no quería ir con una cámara gigantesca Y un micrófono gigantesco y un trípode a una fiesta de youtubers como otras personas Nordeltus por lo visto es un niño youtuber bastante conocido Se dedica a ir a eventos de youtubers y grabar a traición a youtubers que a él le gustan para sacarlos en su canal Se respeta la privacidad, por eso que siga el vídeo, la fiesta, ya vamos Por eso que siga aquí ¡Gracias! ¡Gracias a Daniel Kanawhaka! ¡Gracias! Vale, para confirmar que el título no es clickbait, ahí está, hola soy Germán, y si todavía no me creéis, para confirmar aún más, publicó una foto en Instagram de él haciendo coronas de flores o algo. Y si eso era en el mismo hotel de la fiesta, espera, espera, ¿qué estoy haciendo ahora o no? Este era el sitio en el que había gente por toda la cara haciendo coronas de flores, por eso sí, si reconocéis a otra persona en el vídeo, comentadlo, por favor, me interesaría que siga el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!